Flaquita, la neta, desde que la conozco, y las papayitas sancenas, sí señor, desde que las conozco, sí señor, baila bien lindo, sabes que te quiero, Flaquita, Flaquita, que se abra la rueda. Se llama, la muchachita buena, báilale Flaquita, báilale. Flaquita, la muchachita buena, muy bonita de verdad, para mi compadre Molín, que su amor la llene, la muchachita buena, la muchachita buena. La jenny, la jenny, la jenny, la jenny, bonito por enfrente, las dos bien temores. Internacionales dos, para el mole, para el píter Tomás, para el chato Conejos, viejito Borrego, la serrana Chupón, y la hermosa güera de la Roma. La jenny, 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 la de la cumbia. Ya llegaron los internacionales Oscarines y Unior. Aza para Arturo y Anita. Suéltala. 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 Sí, Juan. Suéltala. Ahí va. Suéltala. 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 ¡Suscríbete! 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 del borde. ¿Dónde estás, Abrex? Abrex. 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 Se llama Azaba Ardígateses, Calaca Chulo, Premas El Callejón. Ahí está Superchangos La banda de San José La Zápara El Keiko Ahí va Una muchachita buena Muy bonita de verdad Una muchachita buena Un hilo por el frente Un hilo por detrás Una muchachita buena Muy bonita de verdad Esta la muchachita buena Alondra Alondra Una muchachita buena Aza para los oreños El Pelón Aza Cholulita Último cachito Vámonos Ricky Amores Aza 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 Ahora sí, prendan sus chingaditas lámparas ¡Ah! 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 ¡Guitarra! 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 Internacionales Oscarines Junior, para Raúl Arturo, La Pequeña Anita, la banda de Zampadrón de Del Monte Siempre con el gigante de las sonidas en México ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Azá para el bebé! ¡De los changotes! Una muchachita buena, muy bonita de verdad Don bonito por el frente, la corriente por detrás Una muchachita buena, muy bonita de verdad Aza para el nubo, de San Jalisco Ah cabrón, parientes locos para muero, Locos 31 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.